Hardtowns anotó 22 puntos en su largamente esperado regreso de una distinción de pantorrilla derecha de los Timberwolves de Minnesota remontaron para derrotar a los Hawks de Atlanta, 125 por 124 el miércoles por la noche. El regreso después de perderse 51 partidos por Minnesota, que había perdido 3 de 4 y había caído en la novena posición del oeste y al inicio de esa noche. Seguimos con otro dominicano, pero uno que militó en MLB y es que los Bravos de Atlanta anunciaron que el dominicano Ricardo Rico Carti será exaltado al salón de la fama del equipo. Carti jugó con los Bravos desde el 63 al 1972 y con ellos batió 3-17 y el sexto mejor promedio de la historia de la franquicia y en paz. Además de tener el mejor war entre los jardineros izquierdos en la historia de la franquicia, Carti es recordado por su temporada en 1970 cuando encabezó las grandes ligas con promedio de 3-66 y fue convocado el juego de estrellas. En el mundo de la malla y la raqueta, Cristian Garín sumó su primera victoria en el Miami Open al derrotar este jueves a Marco Girón por 6-4-2-6-6-4 en un encuentro que tuvo un lugar en la pista central del segundo ATP Mastermind de la temporada. A continuación, el número 82 de Pearson ATP Rankin se medirá a Sebastián Báez. El chinelo controló el encuentro en el primer parcial pero tuvo que reaccionar después de que su rival empatase el partido llevándose el segundo. Así Garín apretó los dientes y el tercero se alzó con la victoria tras 2 horas 5 minutos de encuentro. Entre pitos y penal sabemos de fútbol. A los apostadores que intentan comprar el Manchester United se les ha otorgado más tiempo para presentar segundas ofertas por el emblemático club de fútbol inglés. La fecha límite para la última ronda de propuestas había sido definida por las 9 de la noche del miércoles, pero el banco de inversiones Reine encargado de llevar a cabo la operación acordó una extensión no específica para permitir a las partes interesadas pulir sus propuestas. El jaque qatarí Jazmín Bin Hamad ha intensificado su intento de comprar el Manchester al declarar su intención de hacer una segunda oferta por el club. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión amigos.